Bueno, hoy es el día central, hoy día hay la misa Tedeum a las 9, el izamiento de la bandera y la sesión solemne. El día 26 estuve en el desfile escolar en Ica y bueno, ahí trato de alternar, ¿no? Por supuesto. Es un día muy especial para todos los peruanos y para todos los integrantes de la región, gobernador. ¿Cuál sería de repente sus saludos a todo el pueblo? No solamente de Chincha, sino de toda la región, porque nos siguen también en redes sociales, un poco para tener pues también la impresión de nuestra primera autoridad regional. Bueno, es la fiesta de los peruanos, así que todos tenemos que sentirnos muy orgullosos de nuestra peruanidad, pero yo quisiera en este caso particular destacar los logros de Chincha provincia, ¿no? Chincha está dando el gran ejemplo a nivel regional de cómo con liderazgo se logran resultados que parecían soñados, ¿no? Aparte del orden en la ciudad que todos reconocemos, lo que Chincha puede exhibir con orgullo es la disminución de los índices de delincuencia ciudadana. Eso que los peruanos hemos hablado durante años y hemos puesto como el gran problema nacional, pues Chincha lo está logrando, ¿no? Y difícil de creer porque en general, ¿no? El progreso económico trae más delincuencia, siempre hablábamos en esos términos, y que era imposible disminuir los índices delincuenciales. Hay un tema acá de seguridad, de trabajo, de liderazgo, que poco a poco de repente está llevando a cabo el alcalde Carranza, alcalde provincial. Ese es el hombre, claro, no es otro. Él es el líder, ¿no? Que está logrando a través de su ejemplo y sus mensajes y sus acciones, este, disminuir el índice delincuencial. Nosotros quisiéramos, ¿no? Que el ejemplo de César Carranza se multiplique en el país, particularmente en Ica, donde no se logra disminuir para nada los índices delincuenciales. Así que yo sugiero reconocer al César lo que es el César, ¿no? César Carranza lo está haciendo. Así que vamos, vamos a apreciarlo, vamos a valorarlo y por supuesto a seguirlo. Gobernador, ¿qué espera o qué espera usted del mensaje presidencial? Todo el mundo está en la expectativa de lo que el mandatario pueda manifestar en este mensaje presidencial. Miren, no lo tomen como aguafiestas. Yo espero muy poco de los mensajes. A mí me gustan las acciones, ¿no? En general, yo sí lamento la debilidad que está exhibiendo el gobierno, sobre todo en regiones tan hermosas como Cusco, Puno, Apurímac, Buencavelica, Junín, Ayacucho, Arequipa, ¿no? El mismo Lima, ¿no? Yo creo que ahí falta lo que tiene chinchas de sobra, liderazgo. ¡Gracias!